O sea, se metió como un demonio y revolvió todo. Exactamente. Aquí estaba una recámara y digamos que la mitad de ese espacio estaba en la recámara principal. Oye, dime algo, hay mucha gente que decía, métanse al clóset, pero mira. O sea, un clóset no es garantía con un huracán. ¿Cuántas familias se quedaron? ¿Se quedaron ahí cuenta en estos baños? ¿O este baño o ese? ¿Te das cuenta? De las cuatro familias que estaban en los departamentos, no se metieron al clóset, se metieron aquí a este baño. Que te voy a decir que pasar una hora encerrado en este baño, oyendo cómo se está destruyendo todo, debe haber sido durísimo. Durísimo. No hubo lesionados. Las cuatro familias están bien. Lograron salir de... Si es verdad entonces que los baños son la parte segura en un huracán. En este caso así fue. Hacia arriba hay algunos departamentos, sobre todo los niveles de más arriba, que hasta en los baños se llevó. O sea que tampoco era seguro quedarse en el baño. Mire, esto era la cocina de este departamento. Nada se ha movido. Gracias, kindly. Gracias. Gracias.